Aplausos Hay que hacer una acotación, hay que empezar por explicar que obviamente nadie puede plantar un árbol todos los días, entre otras cosas porque atentaría contra el mismo árbol si lo hiciera por ejemplo ahora mismo. Los árboles se plantan en mi caso de mil en mil durante muchísimos años y últimamente cuando descubrí que llevaba esa media y me vais a permitir que explique por qué lo descubrí, pues dije bueno ya está bien de mil todos los años, ahora ya solo 500 al año y por supuesto entre noviembre y febrero, buena parte en Extremadura, en suelo público, en mi terruño personal ya no cabe un solo árbol más. Pero sí, os comentaré que el poder de compañía, el valor simbólico, el estremecedor servicio, las infinitas dádivas que nos hace el árbol merecen cualquier esfuerzo por que este mundo tenga más agua erguida, tenga más pararrayos contra el cambio climático, tenga más horizontes que verdean y cualquier excusa es buena. Yo desde luego empecé a plantar árboles por una deuda de obligado cumplimiento. Como sabéis todos, el bosque ha publicado la totalidad de los libros del mundo. Esto se nos quiere olvidar, incluso a los escritores, a los que ponemos nuestro nombre en los periódicos. Pero por suerte yo he tenido un contacto tan estrecho y tan duradero y tan longevo con la naturaleza que lógicamente los árboles no consintieron que me olvidara de semejante deuda que tenía con ellos. Y por eso empecé a plantar árboles. En un momento dado, como se ha hecho a lo largo de casi todas las culturas y de todas las civilizaciones, pues cuando alguien nace se suele rendir el homenaje de plantar un árbol. Probablemente tiene mucho más sentido el hacerlo cuando alguien muere. Esto está constituyendo en estos momentos uno de los mejores ejemplos de una rectificación. Ya hay un movimiento mundial de plantar a los seres queridos a su conversión en árboles. Y es especialmente alagüeño y esperanzador que esto suceda así. Si os digo que en esta suerte de semblanza biográfica puedo incluir algo tan sorprendente como planificador, diseñador de cementerios, pues a lo mejor os parece un disparate, pero tiene que ver exactamente con el motivo por el que yo descubrí que había plantado un árbol por cada día vivido. Y lo descubrí porque en un momento dado ya puestos a tener estímulos, a cicates, para algo que, abro paréntesis, no supone ninguna proeza. No tiene nada que ver con nada especialmente heroico. Es física y económica y materialmente posible plantar mil árboles al año y podría hacerlo cualquier persona que goce de una mediana salud. Y hay sitio donde hacerlo. Entonces, esto para que no pongamos una vez más excusas relacionadas con... Casi siempre, el cepo, el insolidario cepo de la comodidad. Pero yo descubrí que venía bien que todavía tuvieras un poco más de espíritu plantador de árboles haciendo homenaje a los muertos. Cuando murió mi padre decidí que había que plantar un árbol por cada año que había vivido mi padre. Cuando murió Miguel de Libes hice exactamente lo mismo. Cuando murió Sara Mago hice lo mismo. Entonces empecé a hacer bosquetes. No un árbol con nombre, como casi siempre se hace cuando alguien nace, sino un grupo de árboles constituido por el número de años que habían vivido esas personas. Pero cuando estaba plantando los 90 árboles que correspondían a mi propia madre, pues dije, pero qué egoístas somos, qué tacaños. ¿Cómo es posible que no plantemos un árbol por día en vez de un árbol por año? Y entonces fue cuando me puse a hacer el cálculo. Y entonces cuando vi los números dije, andá, pero si este es el número de árboles que yo he plantado. El número que correspondería a los que ya nadie tiene que plantar por mí cuando me muera. Ya están plantados. Ese es el motivo. Bueno, en fin, muchísimas gracias. Se le ha olvidado también algo muy importante en la presentación a este querido amigo. Y es que soy el viejo de la tribu. Soy el anciano de esta tribu. Y si no soy el anciano, estoy en el Consejo de Ancianos. Es decir, no hay mucha gente en este país que lleve casi 50 años dedicados a esto. Yo celebro mis bodas de oro en el 18, es decir, el año que viene. Y este acercarme a mi propia biografía a través del tiempo que ha pasado por este cuerpo, pues solo tiene una justificación y es alegrarme. Alegrarme con todos vosotros de lo que estáis protagonizando, de lo que están viendo mis ojos. Que probablemente rivaliza con mi pasión por contemplar, con el profundo sentido que le he dado siempre al contacto directo de mi capacidad sensorial y emocional con la propia naturaleza. Porque estoy viendo un magnífico espectáculo y no lo toméis como peloteo. No quiero predisponeros a favor mío. Es verdad, el anciano de la tribu ha visto demasiadas veces un público de su edad, fundamentalmente. Y fíjense ustedes, la primera tarea de lo esencial de eso que podemos incluir en un término especialmente dudoso, demasiado multisemántico, que es paisaje, es que ese árbol que yo entreveo a través de la ventana, la transparencia del aire, que sin que prácticamente seamos conscientes, nos está permitiendo estar aquí vivos y además que pueda mi palabra llegar a sus oídos. Casi nadie se acuerda de que el aire comunica la comunicación, de que el aire es lo más compartido, de que el aire no solo es la base de la vida, sino la base de todo lo que nos hace posibles a nosotros, pero en la dimensión absolutamente particular y exclusiva de nuestro tronco genealógico de la especie. Somos la especie que habla y hablamos con aire, de la misma forma que pensamos con agua. Estas realidades que se nos quieren olvidar, pues es lo que de alguna forma tenemos que ser capacitados, de no ser fundamentalmente mezquinos. La mezquindad es una guadaña insufrible, es incluso verdaderamente desgarrador. Y fíjense ustedes, por duro que suene, y como estoy delante de un público que en buena medida es como lo que yo veo ahí fuera, como esas aguas y esos aires transparentes, como esos árboles en pie, que están sosteniendo la realidad de este mundo. Precisamente ahora que pretendemos morir a chicharrados, en el colmo de la estupidez y la mezquindad, pues el que podamos intentar que haya el bastón que necesita la civilización, cada árbol en pie es un punto de apoyo para una civilización lisiada. Bueno, pues el público joven que hoy nos acompaña, esta iniciativa, este ampleg, este tan incomprendido movimiento ecologista en la más amplia dimensión de la palabra, porque es incomprensión y lo que se incomprende puede ser despreciado y lo despreciado puede ser herido. Y lo herido puede ser incluso maltrecho hasta su desaparición. Eso significa funcionar como lo que nos permite funcionar. La primera función de esa transparencia, de ese borbotón que sale de los manantiales, la primera función de lo que resulta invisible para la inmensa mayor parte de esta sociedad, es rejuvenecer el mundo. Hay algo más culto que rejuvenecer el mundo. Hay algo más sensato, más hermoso, más solidario, que precisamente intentar salir de esta estúpida mezquindad. Porque se nos quiere olvidar. Probablemente uno de los desastres mayores de los que nos acompañan, y lo digo porque para mí es tan importante trabajar con las palabras como con estas manos que tienen callos, para mí es tan importante escribir un poema manuscrito como el trabajar entre los surcos de la tierra, es que no somos capaces de interiorizar la pérdida del sentido de las palabras. La naturaleza en su conjunto, sus ciclos, sus procesos, sus comunidades, su complejidad, están manifiestamente incomprendidos. Pero resulta que nuestro ecosistema particular, que es el idioma, también está siendo devastado por la ignorancia, y por tanto no sabemos muy bien lo que decimos cuando algo es mezquino. La verdadera acepción de mezquino es el egoísta desagradecido que no solamente no reconoce de dónde le viene su misma posibilidad. El mezquino es el que desprecia a sus mayores, el que no siente una relación de íntima sentimentalidad con sus padres, con sus abuelos. El mezquino es el que no da las gracias por el favor recibido o el regalo encontrado. Y esta civilización es mezquina, mezquina porque no sabe de dónde viene, porque atenta contra su hereje, porque desprecia su pertenencia. Y eso es lo que combate la cultura ecológica esencialmente. Ese es el propósito fundamental del pensamiento, del pensamiento de la vivacidad. Es el romper el cerco más estúpido que ha sido creado nunca sobre la faz de la tierra. El cerco que supone que una parte pretenda aprisionar al todo. Porque eso es lo que quiere conseguir nuestra civilización. Por la vía, además, de un derecho de apropiación absolutamente indebido. Porque creerse que tenemos derecho a un ilimitado uso de todo lo que nos rodea, incluyendo la inmensidad de la atmósfera o la profundidad de los océanos, o la manifiesta productividad biológica, es un disparate por algo que quedará un poco más claro al final en mis palabras. Volveré sobre el asunto porque es de capital importancia. Vivimos en el concepto de que todo lo que nos rodea puede ser sujeto de dominación, de propiedad y, por tanto, de utilización en el sentido exclusivo que nos apetezca. Ayer escuchamos a Yayo algunos pasajes realmente memorables. Miren ustedes, esa es la forma de machismo más descarada que existe. La degradación del entorno, el ultraje al principio femenino de la renovación de la vida, a la condición manifiestamente femenina de todo manantial, de toda transparencia, de toda la atmósfera, es el machismo elevado a la enésima potencia. Y, por tanto, si somos capaces de apreciar que todavía sigue pendiente el armisticio dentro de nuestra propia especie, y, por supuesto, está pendiente. La violencia es el primer plato de demasiados menús en este mundo, en lo político, en lo social, en lo económico, y hasta en las relaciones de género. Pues imagínense que cuando esta civilización y esta cultura dictaminan que eso que nos envuelve por todas partes, que eso que nos ha consentido y construido, que eso que nos alimenta y mantiene, es algo ajeno a nosotros mismos, estamos sentando las mismas bases de racionalidad, la falta de respeto y la mencionada mezquindad. Paisaje es palabra inaprensible. Por mucho que les haya recordado que saber exactamente el sentido de las palabras empezaría a crear un determinado tipo de restauración, de restauración emocional, de la sensatez, de la comprensión, simplemente. Y permítanme la alusión, voy a castigarme a mí mismo haciendo una alusión al principio más detestable de este momento de actualidad. ¿Saben ustedes lo que nos está pasando con las doce interpretaciones de la palabra democracia que en estos momentos se están llevando a cabo? Pues estamos creando la no comprensión. El sabio de la naturaleza, el que comprende porque usa palabras, llega a crear esta situación. Con paisaje nos pasa un poco que es tantas cosas para tantos sectores que acaba escabulléndose. Es más, creo que no hay que ir muy lejos para recordar que no hay una disciplina en estos momentos, técnica, científica ni literaria, que no tenga su versión de lo que es el paisaje. Tantas como queramos incluir. ¿Por qué? Porque el paisaje es el continente. Nosotros, contenido de ese continente, casi siempre lo miramos parcialmente. Y paisaje para el leñador será solo la posibilidad de cortar un árbol, paisaje para el pescador será, y así hasta donde ustedes quieran, y para el arquitecto, y para el planificador territorial, y para la señora alcaldesa, que espero que esté por aquí, pues será otra cosa. Estás ahí. Gracias por estar ahí. Entonces, esto es así, pero quizás habría que matizar que para el que les está hablando, paisaje es mi hogar. Es el hogar sin paredes y sin techo. Es el hogar de todo lo que vive a nuestro lado. Y por tanto, pues sin duda la referencia más cercana a lo que nos traemos entre manos los que tenemos la inmensa suerte de no habernos arrancado a nosotros mismos del paisaje. Yo muchas veces me defino como emboscado y mis queridos compañeros periodistas cuando me preguntan, pero bueno, ¿y esto de emboscado? ¡Qué locura es! Y digo, no, emboscado es alguien que se planta a sí mismo en el bosque. Y por supuesto, alguien que está agazapado para ver si le pegas algo así a la estupidez, a la ignorancia y a todas las mezquindades de este mundo. Tendemos emboscadas a la mezquindad. Eso es lo que hacemos los defensores de la naturaleza, del ambiente, de las transparencias y de la vivacidad en un sentido amplio. Supongo que casi nadie se acuerda de que la palabra cultura tiene en estos momentos 161 acepciones en el diccionario. A mí me toca trabajar con las palabras, ya les digo, ¿no? Pero nos pasa lo mismo. 161 acepciones correctas. Porque luego está la perversión de llamar cultura a cualquier cosa. La cultura de la mafia. La cultura de la violencia. Bueno, incluso en algunos sitios alguien se ha atrevido a llamar la cultura de la ignorancia. Por cierto, estamos seriamente instalados en la cultura de la ignorancia, de la ignorancia de las cosas realmente importantes, de las esenciales. Y aquí hay algo de las cosas más hermosas que uno ha descubierto. La inmensa mayor parte de lo bellísimo que me acompaña desde siempre no estaba escrito. no estaba en los índices de la cultura oficial de los humanos. Estaba en la sabiduría de lo espontáneo. Pero sí hay una cosa que ha sido trascendente para mí y afortunadamente para unas cuantas personas con las que he ido confluyendo a lo largo de la vida y que además anima mucho. La palabra cultura es heredera de una palabra que todos ustedes tienen bastante más cerca. Pero son estos casos de suplantación del origen. La palabra cultura es posterior a la palabra agricultura. Se puede comprobar en los estudios de lenguas clásicas. La palabra agricultura inicialmente quiere decir el cuidado de los campos. Culto es el cuidado. Y por cierto es la versión que mis queridos compañeros académicos mis queridos compañeros periodistas mis queridos compañeros reyes del criterio oficial dictaminantes de lo que tenemos que pensar invariablemente olvidados. La cultura es esas 161 cosas es desde el conocimiento al registro de la información desde la sensibilidad creativa la inspiración el arte todas esas cosas pero prácticamente nunca aparece la verdaderamente importante. El manantial de la palabra cultura es la palabra agricultura y fíjense ustedes lo que pretende ese conjunto de realidades de elementos de panoramas de la vivacidad en su conjunto es recordarnos que es el cuidado de lo que nos están volviendo por todas partes lo que probablemente necesitamos para considerarnos realmente cultos. Es culto el respetuoso es culto el que destierra la mezquindad es culto el que se reconoce en sus mayores es culto el que respeta a las fuentes del rejuvenecimiento de la vida es culto el que se siente parte del más bello espectáculo del universo que es la vida en la tierra es culto el que respeta las raíces de lo que nos consiente miren ustedes no es culto el que no cultiva el que no cultiva el cuidado por supuesto si además de cultivar el cuidado cultivas la tierra todavía eres más culto y esto lo digo con el máximo orgullo con arrogancia si se quiere porque cuando esta cultura insensata olvidadiza y mezquina se olvida de quien le alimenta es cuando hay que insistir ojo los que asalimentamos somos bastante más cultos que todos estos dictámenes oficiales sobre lo que es cultura o sobre lo que no es cultura señores académicos no es del todo culto el que no cuida de este mundo y si además insisto cultivas la tierra es todavía más culto el que lo hace esta sociedad no solamente se ha convertido en lo que todos sabemos con una especie de contrapeso absolutamente demoniaco acaban de preguntar unos compañeros periodistas de una radio local que que sucede cuando en los medios de comunicación pasa lo que pasa bueno pues digo que evidentemente en los medios de comunicación lo que no pasa en absoluto es la vida a mi me ha costado Dios y ayuda y solo lo he conseguido una temporada después de más de 43 años consecutivos haciendo radio y televisión y prensa y tal el convencerles de que lo que pasa ahí ahí fuera es tan importante como lo que pasa dentro de nuestros recintos de nuestros circuitos de nuestros entendimientos y cuando la vida no pasa por los medios de comunicación lo que hace es que aplasta a la vida si el paisaje si sus acontecimientos si sus prestaciones no son noticia evidentemente no existe y si no existe la emoción no puede cuidarlos no puede convertirse en el fertilizante llevo muchos años diciendo que todo paisaje no sentido emocionalmente ya está muerto porque lo que hace vivir al paisaje son nuestras emociones son nuestras complicidades que serán tanto más intensas defenderemos más cuidaremos más del paisaje en función de nuestras relaciones sentimentales con el mismo y eso es cultura también es cultura porque es el máximo acicate para el cuidado para la defensa si defendemos a nuestra prole si defendemos a nuestros mayores si están en peligro piensen que el mayor de los mayores es el propio paisaje esa es la relación que pretendemos hablar pero no está en el menú ahora que tantas cosas son gastronómicas ahora que parece ser que lo más importante en este mundo es el grado de no sé qué exquisitez que tiene que aparecer en un plato miren lo que necesitamos es recetas recetas para no devorar el mundo recetas para paladear a lo que nos permite saborear cualquier producto recetas para que nuestra propia capacidad sensorial y a bordo de la misma nuestra propia capacidad intelectual se convierta en culta en cuidadosa es precisamente el acompañar a lo que nos circunda y nos rodea y eso es escaso manifiestamente insuficiente hasta el momento porque la recuperación de todos los aspectos de la vivacidad misma y cualquiera de sus facetas y protagonistas tiene que venir de esa cultura incipiente pero está sembrada aparecen brinzales retoños esto mismo entero es un pequeño brinzal despuntando en medio del desierto y lo que intentamos es que se convierta en un gigantesco árbol déjenme que les explique un poco a través de un poema en qué consiste la activación la activación de lo que precisamente nos dio la naturaleza para que intentáramos sobrevivir la activación de nuestros propios sentidos espero que no sea muy inconveniente leer un poema convertir esto en una pequeña performance esto no solo es una charla luego voy a voy a escribir ahí unas cosas además para que tenga más carácter de performance ayer estuviste en contacto con José María Calaf y os habló del periodismo y esta explicación me parece muy oportuna porque este es un poema a otro periodismo todos supongo que recuerdan que los periodistas solemos decir que tenemos una magnífica fuente cuando tenemos un dato una información una determinada realidad que transmitir que compartir con nuestra sociedad es más en nuestro idioma en nuestro argot cotidiano también tenemos a gala la defensa el secreto profesional no desvelar cuáles son nuestras fuentes en el caso del periodismo del vivaz para el conjunto de la vida del naturalista para el conjunto de la naturaleza es un poco todo lo contrario queremos que nuestras fuentes sean especialmente notorias conocidas y este poema se llama mis fuentes son las fuentes pero las fuentes de agua claro y dice así subo mi mirada para que lo mirado me acepte como hermano de sol y aire de agua y tierra contemplo para que todo quede premiado de admiración para calentar como una lumbre mi compasión que funda afinidades con la justa causa de la vivacidad contemplo para ver volar mi libertad sin moverme hecho raíces como el bosque sin dejar de triscar por los horizontes quedo anudado al tiempo que nadie mide ni nadie quiere vencer me atalantan los ritmos de la leve lentitud de esa sabia sabia donde se esconde la eternidad las caricias de los lenguajes sin palabras cobran sentido y se lo dan a mis sentidos convocado por el abrazo de todas las lontananzas obedezco a la belleza escrito con mayúscula anterior a la belleza escrito con minúscula porque allá en la transparencia emite templos anteriores y más sagrados que los sagrados veo ir las definiciones que hieren a la vivacidad veo fundirse lo alto con lo bajo lo líquido con lo sólido lo quieto con lo veloz lo callado con lo que canta veo las diferencias diluyéndose en las confluencias confirmo que no hay destreza mayor que la de los vínculos son proclamas para que reconozcas tus límites si es que quieres ser tan limitado como lo que te limita viendo brotar más originalidad que agua de las fuentes de los veneros chortales alfaguaras piedras manantías donde comienza esa larga primavera que son los caminos del agua tan ayunos de codicias tan origen como destino tan lo mismo en todas partes para que todo sea diferente y completo como parte y como todo como todo lo que no tiene que producir ganancias miro como un poseso para poseerme dándome dieta visual que alimenta emociones que te dejan salir de la historia para que vivas el tiempo que cuenta su pasar fertilizando la vida contemplo para desobedecer a lo correcto y a la nada a la urgencia y a la comodidad que son las heridas que desparrama una civilización que se ha arrancado los ojos la mirada de tan admirada enamora y derroca la dictadura al totalitarismo que impone la muchedumbre de lo fe porque a veces solo a veces si tus fuentes son las fuentes consigues ser lo que miras esa es la función del paisaje contemplarlo contemplarlo para comprender algo para sentirse vida en medio de la vida para que tú seas también una fuente una fuente manana y no es nada como casi todo nada y nuevo especialmente bajo la piel del mundo decía Goethe que todo está pensado hace 24 25 siglos se trata de repensarlo todo está sentido desde hace todo ese tiempo se trata de volverlo a alimentar con nuestra propia experiencia con nuestra vivacidad con esas emociones precisamente a través de lo que ha sido expulsado emasculado erradicado incomprendido el paisaje una cultura sin paisaje es algo de lo que probablemente está denunciado por los 100 mejores pensamientos de la historia de la humanidad pero yo voy a recordaros porque resulta que precisamente en esta cultura nuestra ya más doméstica la de este país pues la mejor generación literaria de la historia de la humanidad cosa que también se nos quiere olvidar porque presumimos de muchas cosas pero no presumimos de la generación del 98 y del 27 no hay otra generación de escritores mejor en la historia de la humanidad que los 80 que escribieron en esos años conocemos superlativamente a una docena de ellas pero fueron más de 80 la mejor generación de pensadores escritores de la historia de la humanidad un amuno por ejemplo dice yo sitúo ante todo porque lo considera la mejor versión de la cultura y de la civilización el sentimiento de la naturaleza cima de la civilización y de la cultura el sentimiento de la naturaleza don Miguel de un amuno decía Ortega que esta sociedad está aquejada de la peor enfermedad es una sociedad sin paisaje es ustedes hace más de 80 años y como no tiene paisaje fíjense ustedes en la frase le falta la segunda mejor parte de ella misma el que vive sin paisaje vive sin lo mejor de uno mismo y no es un místico budista los místicos budistas lo dicen desde hace 30 siglos lo dice Ortega y Gasset lo dice Miguel de Libes el que tiene un bosquete en mi terruño si al hombre del campo se le estirpa se le arranca se le estirpa su paisaje se le priva de las principales relaciones emocionales consigo mismo se le convierte en algo ajeno a lo que le da sentido fantástico si fuéramos bastante más inteligentes de lo que normalmente somos la propia pedagogía la enseñanza el sistema educativo tendría que estar enseñando desde la más tierna infancia la verdadera cultura culta la cultura de la convivencia con las fuentes con esos manantiales con esos orígenes a veces extraordinariamente remotos pero el mejor pedagogo español de todos los tiempos nos lo recuerda con una de las frases especialmente curiosas barrocas fascinantes pero que nadie ha dicho tanto en tan poco espacio escrito al contacto purificador de la naturaleza surge la expansión de la fantasía se ennoblecen las emociones se dilata el horizonte intelectual aumenta la dignidad de nuestros gustos y se crea el amor por las cosas morales se puede decir más eso es un pedagogo alguien que intentó que nuestro sistema educativo fuera culto por supuesto el naufragio de los olvidos cuanto mejor sería esta sociedad si siguiera en pie un poco el ideario de la institución libre de enseñanza libre fundamental palabra porque el paisaje nos hace libres acabamos de celebrar el segundo centenario del nacimiento de Henry David Zorro hoy vengo por esos bosques acompañado de una extraña libertad que emana de ellos mismos como emboscado lo certifico y compárenlo a ver quién es más libre porque para como nos creemos que el habernos encarcelado en diminutos recintos el habernos amontonado y habernos convertido en la especie que se queja nos hace muy libres es el horizonte el que hace libres la realidad no es eso la realidad no está en nuestros bolsillos nada ha habido más canijo más encarcelado que creer que un aparato que va en el bolsillo es el principio de la libertad del conocimiento o de la cultura como ahora mismo tantos y tantos creen la libertad la cultura como la belleza están en el horizonte y eso es lo que puso a nuestra disposición la más bella completa y culta de las definiciones de belleza es de pre romántico fantástico Schiller que es la belleza la belleza es la inclusión absoluta de todas las cosas el que excluye el machista que quiere dominar el mundo el reduccionismo de todo debe ser mercado es el principal enemigo de la belleza y el principal amigo de la cultura es el que no excluye las realidades de este mundo somos el sapiens la sabiduría sabemos muchas cosas esto es indudable pero nos queremos incluir la piedra más importante del edificio de la sabiduría humana que es el que nunca sabremos lo suficiente fíjense ustedes hay una piedra angular de la sabiduría que estaba en el oráculo de Delfos de nada demasiado o como lo concretó el más que magnífico preecologista Epicuro nada es suficiente para los que lo suficiente es poco la sabiduría de la naturaleza es absolutamente básica primero porque sabe que lo suficiente es suficiente en la naturaleza la primera lección para que acabemos de una vez de ser cultos es reconocer cuando es suficiente no querer terminar nada antes de tiempo convivir con las otras realidades cooperar con ellas si es verdad lo de la competitividad si que hay incluso el árbol puede pelear para ser más alto que el árbol vecino para tener más luz pero da la casualidad que ese árbol en lo importante que son sus raíces siempre lo importante es lo que no vemos ahí hay una simbiosis permanente hay una covaloración hay un pacto de asistencias mutuas esa es la sabiduría de la naturaleza pero la nuestra ha puesto encima del tapete el dato científico más olvidado es sorprendente es esa ocultación interesada que parte y si no ayer Rosa María ¿no? ¿por qué no afloran algunas cosas importantes? porque están deliberadamente ocultas el mayor descubrimiento científico de la historia de la humanidad es que por mucho que usemos nuestra ortopédica tecnología por mucho que tengamos máquinas para todo por muchos que seamos cada vez más rápidos y más cómodos nunca podremos sustituir la complejidad de la vida nunca crearemos la selva amazónica nunca crearemos el ciclo hidrológico completo nunca crearemos la productividad biológica del planeta y resulta que eso el paisaje la naturaleza la vivacidad sabe hacerlo lo sabe hacer bien lo hace sin descanso y lo hace gratuitamente no sería culto no sería sabio dejar hacer a quien sabe hacer bien las cosas que siga haciéndolas bien porque somos los principales beneficiarios de esa sabiduría del entorno es culto quien dialoga el que dialoga es pacífico el que dialoga es convivencial miren ustedes todo lo que nos traemos entre manos los denostados ecologistas los agricultores ecológicos es que queremos dialogar con nuestro mundo no queremos imponerle nada no queremos sustituirlo porque no hay sustitución mejor lo decía de libres esto de destrozar la cultura rural esto de destrozar la naturaleza estaría muy bien si fuera para traer algo mejor pero no trae algo mejor trae incultura lo que se trata es de empatar de dialogar de convivir de hacer una larga y serena amistad con ese entorno ya termino supongo que el que más o que menos está de acuerdo en que Federico García Lorca fue un hombre culto estamos en ello ¿eh? saben ustedes que Federico García Lorca da la definición mejor que existe y es la más corta de poesía que se haya escrito poeta es un resumen tan contundente y tan emocionante porque es que el que es culto es ese también está ahí fuera esa encina llena de bellota pero ¿sabía Federico García Lorca que esto lo descubrieron los primeros escritores de la historia? ¿sabía algo de Chico Federico García Lorca? porque es que los primeros escritores de la historia inventaron esto árbol árbol la misma palabra simplemente con una tilde es algo y quien entiende esto entiende que sólo el que su alma sitúa ahí afuera sabe lo que es la vida sólo el que lo de ahí afuera sitúa en su alma es realmente culto muchas gracias y que la vida sea aplausos Gracias.